Sale García, García, que golazo, gol de Melgar, encontró un resquizo García con este gol, ya con este gol debe ser la figura del partido, no está abriendo de García, abrió el cerco, Melgar 1, Melek 0, García, el apellido del gol. Justo cuando hablábamos del tiempo que le quedaba en el encuentro a Melgar, que debería afrontarlo con paciencia, creyendo en su potencial, y que además su adversario comenzaba a retroceder y a agruparse atrás como una determinación cuanto menos arriesgada y peligrosa. Bueno, García hace esta genial jugada, primero quitándose a un hombre en